El Terados y Locos, aquí andamos en Afe Music, aquí andamos con Prestigio, con Iván Zapata, con los Miguele, con los sementales y con un compas sorpresa. Y pues ahí andamos ahorita, acá, detrás del escenario y todo el desmadre. Y no piensen que está solo, apenas están checando el sonido porque es temprano, no creen que está solido el eventío. Pues aquí, Presidio y Cerreño, andan su tour 2012, ahí próximamente su disco nuevo, ahí para que estén al tanto en las páginas sociales del Terados y Locos. ¡Suscríbete al canal! Aquí con los compas de Prestigio y Cerreño, aquí en Afe Music, ¿qué compadre? Yo soy solo, ahí porque vean, me dio todo un exitazo total, un lleno total. Empezó poquito, empezó el Aresón, pero la verdad, más de lo que entramos, pues ahí, chunga toda la gente. Saludos a la gente, delicias compadre, aquí estamos, gracias a Dios, en los D, esperando que se llegue el momento de entrar a tocar y pues... Gracias, gracias a toda la gente que nos está viendo, nos va apoyando. Eso es el segundo 2012, aquí en Afe Music, ¿qué tal me ven? Saludos también a la gente de Nuevo La Red, papá, que nos apoyó ya. La gente de Coahuila, la gente de Chihuahua, delicias, saludos. Y pues aquí me dan la premisa a los compas, pero a veces les sacaré a estos chingos, ahí perdón por la censura, pero me dan la premisa y la rola que van a estar promoviendo en la radio. No va a ser toda, porque nada más se emocionen, este, y ahí para que esperen próximamente el video, que hacéis para mi canal, video rola, este, multimerio, en el ritmo, en todos los canales, ahí para que lo watchen, puro talento mexicano. Ya se lo va a esta canción, es un, bueno, lo estamos grabando ahí el videíto, no sé, Dios, no estás conmigo, señor. Saludos a la gente y a los todos, señor. Saludos a mi vieja, que no tengo, pero... Sal, vamos a darle una chichita. Ay. Música 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 Como quisiera ser el hombre que tomo mal en la alma, como quisiera para mi sería el más grande regalo estarás. Te das cuenta lo que siento y no has nada Pero no estás conmigo Cada vez que te miro y te miro Para mí es una nitidio He pensado en tu corazón solamente Como amigo, siempre te suspiro El amor es lo que me libera el corazón Y eso es primitivo Siento que en mi círculo de amor Para dar tu corazón Para dar tu corazón Para dar tu corazón Para dar tu corazón Lo que te miro Primero le ha sacado Carreta Feliz y Coro Para todos los seres Para que les guste toda la música Con el Teca Baja y Guay De Ciudad del Iste Y Guagua para todos los seres Un ratito de música China es Guarra Que vieron esto ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Tienen sus personales o no? ¿O nos despegan si nos dicen o no? A ver, díganlo de la raza. Hola amigos, soy Alfonso Ríguez y el Twitter de Prestigios es arroba Prestigios Ríguez. Mi Face es Alejandro Carrillo y igual el de Prestigio estamos siempre en Prestigios y Ríguez. ¿Y acá los compas tienen Face? Puro Prestigio. Ah, puro Prestigio. Prestigio. Bueno, ahí les va una propuesta para el Prado de Locos. Ahí precisamente con el evento en la reedora. Pues aquí mi compa anda certerón. ¿Verdad? Vamos a buscar la Miss Nalga 2012. Que le estamos haciendo. Ahí la que gane. Se va a ir aquí con mi compa un día. A ver, 5 primeros lugares. 5, la Miss Nalga 2012. Miss Nalga 2012. ¿Qué le vas a dar? ¿Qué le vas a dar? La Miss Nalga de Monterrey. Esla Sartillo. Todo lo que se pueda dar. A ver, entra Sartillo. Entra... ¿Qué si vas a hacer? Está en todo México y se puede provocar. ¡Ándele! Bueno, ahí saben Miss Nalga 2012. Ahí para que... La que se apunte en el pedo. Ahí con los grupos de Presidio Sierraño. Puede que se te ganen. No sé, no sé qué es pedo. Claro que sí. Así con que concúrsele. Y pues... Ahora incluye una imagen rapado. Si es de contar por qué. Estamos apoyando a Pepito. Que pues ahí tiene una enfermedad. No puedo decir. Pero pues ya saben, rapado no quiere decir. Pues los pelones se están apoyando. Y pues ya sabes. Ya no hay imagen del Prado de Locos. Nosotros te dejamos de ti todo. Siempre para adelante mi compo. Pues... Muchas gracias a Prestigio por... Ya saben, Miss Nalga 2012. Ahí voy a mandar a tu vocatoria. Porque se apunte. Y la ganadora. Que tenga buena nalga. Si no, vas a ver un video con Prestigio. Y la ganadora. Claro, sí. Así con que... Hasta puede que uno se relata. O sea, hay una noche un poquito en mi compo. Cinco noches. Cinco noches. ¡Ah, no! Es que son cinco lugares. Esto es solo para la gente. Ya para el turismo. Porque ya van a seguir en el escenario. Saludos también para la gente delicia. Como dijimos. Para mi compadre Daniel. Que anda ahí. Si no se enoja. Si no, mandamos saludos, viejo. Paquiorán. Para la gente de Camargo. Para la gente de Oaxaca, compadre. Saludos para los de nosotros también. Saludos a nuestros compañeros. Próximamente van a Oaxaca. Próximamente van a Oaxaca. Próximamente van a Oaxaca. Gracias por estar viendo. Para Julio. Esperemos. Para Julio. Para Oaxaca. Torreón. Zacatecas. En todas partes van haciendo ruido. Así con que... Pues ahí estamos. Y los demás. Chau. A ver. Para Yanet Fernández. De Leandre de Cremofán. No, no. Es para su esposo. Ah, está bueno. Está bueno. Yo también le mando un saludo a... No digo a quién. Porque le hago muy pena. Pero ahí estamos. Ahí ven los del escenario. Y ahorita van a ver. Todos los chicos se están aventando totalmente en vivo. Ahí estamos. Estos alterados locos con... Prestige. Este reino vivo. Ándale. dorminos con apartmentados. Sus cosas de amor son cosas. Déjame nomás tus mal. Rod y papá. Te comené ahora. Miren mi pi Gasirina. Mira también de mi Roja. Aquí que no te lleves, Descanse de mi bolsa. Vente aquí a tr represented as... Julio. ¡Suscríbete al canal!